Que lindas melodías Hermosas notas musicales Año tras año Y ahora con más experiencia ¡Vuelve! ¡Nuestra Zumba Juanita de Talla! ¡Vamos Isabelito! ¡Como abuelo Talla Cajina! ¡Canta con este sentimiento! Desde el día de hoy Estoy corriendo Desde el día de hoy Estoy corriendo ¡A la verte feliz en otros brazos! ¡A la verte feliz en otros brazos! ¡Baila, baila! ¡Mi chinita Santiagoera! ¡Zanitza Mesa Gómez! ¡Mi madrina preferida! ¡Y nos vamos a Colcabamba a bailar en Chacatán! ¡Sí o no! ¡Sí o no! ¡Floro, huerta, belicana! ¡Toda la vida por contra ya! ¡Sí o no! Todo mi amor yo te entregando Hasta mi vida te confiando Pero tú no! Pero tú no cantas humilde amándome En mis espaldas En mis espaldas Cuentas humilde amándome ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No quiero ya los dos! 19 Recorremos el mundo entero Con la promotora internacional R.R.O. con Rafael Ramón Orihuela en California, Estados Unidos ¿O no? Yo te amo a pagar con toda mi alma Pero tu traición me llevó a la muerte Por eso digo un valor en todo Porque al final en la gota nos llevamos ¿Qué dirá mi amigo? Robinson Pablo Solís Sácate esa cervecita Robinson Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar Contigo, Santiago Vera Súma Juanita Betaya Chau!